El pasado lunes se celebraba una reunión en Burgos para hablar del Tren Directo Madrid-Burgos. El enclave estaba organizado por la Cámara de Comercio de Burgos y asistieron tres autoridades portuarias de Algeciras y Bilbao y 15 delegaciones de las Cámaras de Comercio de las provincias afectadas por esta línea. Jorge Núñez, presidente de la plataforma por el Tren Directo, hablaba de las conclusiones a las que se llegó el lunes. Bueno, pues entre otras cosas que es rentable, que es una vía moderna, que tiene un aprovechamiento y un ahorro muy considerable y que de la misma manera que hay corredores como el Mediterráneo, pues la creación de un corredor central posibilitaría la dinamización de muchas toneladas y de un corredor único. Núñez también señalaba los posibles obstáculos de la reapertura de la línea. Creemos que hay una sobreinversión en ciertas partes de Castilla y León que no son absolutamente necesarias y que por otra parte el directo, que como bien se viene demostrando, es la línea más recta, es una línea muy moderna, pues parece que le pueda faltar dinero o que se le escatime el dinero. Mañana se celebrará en Aranda una conferencia bajo el lema sí al futuro de la comarca, sí al tren directo. Tendrá lugar en el salón de actos del edificio de sindicatos situado en la Plaza del Trigo a las 7 y media de la tarde.